La representación de la mezcla peruano-japonesa desde una perspectiva conflictiva como lo es desde el concepto de Ainoko permite entender que estas experiencias también permiten la continuidad de las identidades en Nikkei y la comunidad a través del tiempo. Hola, mi nombre es Celeste Vargas Hoshi, soy egresada de la carrera de grabado y les voy a presentar mi tesis titulada de Ainoko Mestizo, transición de reconocimiento de la multiplicidad de identidades mestizas Nikkei peruanas a través del proceso experimental de Moculito. Primero quería cerrar este capítulo de investigación universitaria que sería el curmen de mis años estudiados en la facultad. Pienso que ha sido una manera de cerrar un capítulo muy personal de mi persona identificándome como una mujer de Nikkei. Mi tesis abarcó gran variedad de referentes, pero en principio recalcaría el Salón de Arte Joven Nikkei, que es una propuesta de aerología que lleva ya más de seis años promoviendo la creación de arte Nikkei en el Perú y diría que ha dado el reflejo más claro de cuál es el estado del arte entre artistas Nikkei. También, sobre todo, una vasta red de artistas grabadores que a través de PDFs, seminarios o videos por YouTube han ido difundiendo la técnica de Moculito, de la cual, de otra manera, hubiera sido muy difícil acceder a este conocimiento. Dentro de las varias conclusiones que saqué gracias a mi investigación, diría que resaltan dos conceptos. Primero, comprender que la identidad Nikkei no es única, sino al contrario, son identidades Nikkei y son de manera múltiple y heterogénea. Y abrazar esta diferencia permite que términos que determinaban entre bueno o malo, entre personas que pertenecían y no pertenecían a la comunidad como la palabra inoko, que es un término de por sí racista y anacrónico, termina siendo una experiencia de vida como identidad Nikkei muy valiosa. La representación de la mezcla entre peruano-japonesa desde una perspectiva conflictiva, como lo es desde el concepto de inoko, permite entender que estas experiencias también permiten la continuidad de las identidades Nikkei y la comunidad a través del tiempo. Y por otro lado, está entender el grabado no solo desde su producto final, que sería la impresión, sino a través de todo su proceso, abrazando los errores y las vicisitudes que ocurren a la hora de plantearlo en la vida real y realizarlo con nuestras propias manos. Entender el proceso de grabado con sus distintas dificultades y haciendo un paralelo con cómo fue el proceso de mestizaje en las identidades Nikkei en el Perú, permite también entender de una manera más amplia y multidireccional y heterogénea, pero todo como una forma compleja de ver la vida desde las identidades Nikkei. Pienso que la búsqueda de referentes bastante recientes, incluso si son de fuentes informales como redes sociales, videos, seminarios, PDFs, Pinterest incluso, puede ser de mucha ayuda si es que son citados de la manera correcta. Por otro lado, el continuar la tesis es un proceso largo y difícil, así que el tener una gran motivación detrás es muy importante. A pesar de que pienso que es un tema que abarca a muchas otras personas, fue un tema bastante personal, tienes que enfrentarte a tus propios temas personales que te van a ir moviendo a lo largo del proyecto. Al inicio pienso que esto fue bastante difícil para poder cerrar conclusiones, sobre todo, pero una vez terminado el proceso ha sido una gran satisfacción para mí y me ha permitido tener más claro quién soy yo como persona. Muchas gracias por ver este video. Les invito a que sigan las redes de la FAT donde encontrarán contenido valioso sobre nuestras carreras.